Me ofendió con decir esto Suéltelo todo viejo El viejón suéltelo Pero mireme, él es súper fiel a la empresa Nosotros también somos súper fieles al canal Sí Nosotros No, no es el campo Yo le creo a la cipota No, pusimos un ejemplo Mira, pusimos un ejemplo Que si la Claudia hace una sopa de gallina Y viene otra persona Hace una sopa de gallina Preguntarle a Bessy ¿Qué es el zapado 4K para ella? Para mí el zapado 4K no lo defino Para mí el zapado 4K Lo resumo en una sola palabra Y esa es familia Porque la sangre es de parientes Pero el amor y la convivencia Es una verdadera familia Lo escribiste si te lo aprendiste Pero también tristes No, nada que ver cómo salió Pero a mí que algún suscriptor se lo mandó Nada que ver cómo Nada que ver cómo lo dijo el primer día No, papi No tenemos que el anónimo El anónimo es... Ahorita va el gran susto, Johnny Pague, venga, pague Ahorita va lo menos, menos No, yo creo que el anónimo se lo ha escrito Porque el anónimo es un gran filósofo Es filósofo No, es filósofo Es poema Pero podemos que te enviaba Pues no cojotela A mí se mete que el diablo Si el diablo me hubiera dicho Hubiera caído la desgracia No, porque yo le he caído bajo los pies Porque yo lo que hago es copiar y pegar Voy a Google Podemos de amor Copiar y pegar El sapo le ayudó Se lo que va a exponer Que me está diciendo Que la palabra La respuesta que yo respondí Lo saqué de Google 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 Aguas negras Aguas negras Aquel que lo que... Es que es poeta Él no sabía qué Era anónimo Sí Y quién es el anónimo Pues yo lo quiero ver Como él Es como el anónimo Es anónimo, papi No se puede ver Es como la de Julio Pues imagínate Oye, ¿quién habla vos? Lo que soy yo Lo que me como Una bicha bien bonita Nada que ver Imagínate No es anónimo De sus padres Porque es anónimo Y Julio se engaña al papá Mira ¿Por qué? ¿Por qué, Lulo? Ah, porque dice Que es una buena bicha que tiene ¿Y a la hora qué es? ¿Y a la hora? A la hora un gran bicha Mira, viejo Lulo ¿Y los viejitos dicen la verdad? No Los viejitos y vos Ya dicen la verdad Mira, viejo Una vez hasta te que me pegó Una afligida a este ¿Por qué? Todos andábamos allí Sí Ajá Hay que te quede el licor Uy, me digo Yo me voy Ya le diste aquello Sí, me digo Y enro Que es curana Que iba a pe Yo no sé Pero que yo una gran sombra Dice Que le pasa suspenso Qué barbaridad Julio Viejo Porque ahí estaban todos Miren, Julio se fue mucha Le puede pasar algo a Julio Y yo se quito Y por un caminito de rueda Por todo la orilla ¿Qué es lo que tú dijimos nosotros? ¿Para qué te fingís? ¿Qué es lo que tú quieres? Espada Ay, ya no Que espada No me digan Lulo Que una jajaja No Que la pata Iba en pura carrera Nosotros Cuando pasaba Lulo Cuando pasaba Vimos que en la esquina Estaba vestido de mujer Chindo Digo chinda Ahí en la esquina Vamos Es que Si no Lulo levantaba lo quería Pues no Dejalo Se equivocó ¿Qué hace? Nosotros también nos preocupamos por Julio Sí Pobrecito Coco No, pero me preocupo por el niño ¿Por qué Lulo? Nano Este Franky Lulo No te escondas viejo ¿Por qué Lulo? Viejo Lulo Tienen casi todos Sí Va Ahorita Ahorita El día que yo El día que yo No, ¿estás tan bien? Sí No va Yo no Son mejillas Son mejillas Es que mira Nosotros en mejibar ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? Va a tapar ahí ¿Cuál es el pensamiento? No, Lulo No, Lulo Pues mira Mira, Nano Como me queda Este hombre, mire ¿Cuántas veces llegó donde usted ya? Como seis veces ¿Y no lo vieron manejado en las patas? Sí ¿En serio? ¿Vas que lo vieron? Maldito caminaba Nomás salir de esa música Ah, Nano Lulo ¿Y por qué es eso, Lulo? ¿Por qué es eso? Es que no se puede decir que el salvador, hija Lulo El día que yo me pierda Vos vas a ser primero en mi listo, viste Vaya, Lulo 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 Este no se puede decir que el salvador Ay, Lulo ¿Qué está diciendo la verdad? ¿No lo dejan ir, va? No, Lulo Terminé Pero en esta Déjalo Déjalo No, ¿sabes qué di? Ya voy a saltar los surtidores Ajá Cuando esté con la gente Cazada Cazada Ay, viejo Lulo, este fícaro Ya vimos Ya es malía Va a refrescarlo, tío Enseñame cómo es que me siento Yo lo voy a enseñar ¿De qué? Y tengo que meter a la boca Sí, para meter a la boca Cuando estemos todos en reunión Dice a Lulo Que van a enseñar todos los surtidores Ay, no ¿En serio? ¿Cómo vean el gran disparso? Disparso ¿De un solo Y a todo esto ¿Cómo se siente usted? Ya después de haber descartado todo esto Cansado de trabajar Ajá Pues mira Jale, mira Jale Jale como 40 fardos Que ni uno jalaste, mira No, no se fijo Como 40 fardos me eché Ay, de veras se me pegó Mira No, sí, jale como 40 ¿Ah? Sí, jale como, mira Mira, sí, jale como Sí, jale como Ay, no Se me va bien raro Jale como Puedes tirar el pelo para adelante 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 Ya no lo he soltado Ya no lo he soltado Es de veras Se me pegó en la mano No, de... Yo inicié con todo jalando Jale 40 fardos No, pero igual que me he jalado el niño 40 No, pero sí, jale unos 40 El que si no he jalado nada de coco Porque eso lo hizo la balapada con esa máquina Que todo, botón ¿Ah? 100 alantes No, 40 40 ¿Qué? ¿Cómo decían que toda esa parte de hija? No, ya Pajero ¿Y quién has tocado un fardoso? Sí Sí Puro mape andas parado ¿Puro qué? Puro qué ¿Qué te tiene? Mira, donde lo bañaste así A ver Mira Víjalo, se están secando los palitos ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tienen el dos volúmenes ¡Ja, ja, ja, ja! El otro va a secar por los riñones ¡Ja, ja, ja, ja! Don Pepe es el primero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alegre porque nos iba a regalar uno Y nos llegó pues ¡Muchas, muchas! ¡Vayan a hacer filas! El señor nos va a dar un fordón ¿Cuánto cada uno dijo? ¿Verdad? Y solo cuatro dijo No, 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 no Trenos regaló, pero dijo Para los que cargaron Dijo ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quizás él es dándole a escondida Y ustedes dicen ¡No, no! ¡No! 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 A la hora cuando estábamos nosotros ahí enfrente ¿Ah? Nada para mí Ajá A la hora cuando nosotros estábamos ahí enfrente ¡Ah! ¡Vaya hermía! Y... Y... ¡Mira! 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 ¿Cómo le ha? ¿Cómo le ha? El diablo ¡Mira! 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 Y no sé qué ha... Porque vio a Camarón sin camisa ¿Qué? ¡Polón! ¡Mira! 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 Es que Chubar tiene... Es que en realidad Chubar... Como que te agrada Tiktok Lo que... Lo que está haciendo... Lo que tienes que hablar... Lo que tienes que decir... Porque él hasta señas hace... Pero la cámara no sabe la señas... ¡Mira! ¡Mira! Y yo qué hice pues... Con la cámara... Va a ser una... Un video muy expresivo... Es que eso es normal... Es que eso es normal... Es que eso es normal porque... De la familia... Y hoy la mayoría nos pasa así... Cuando se está hablando por teléfono... Estamos en ese estilo... ¡Andate por allá! ¡Mira a ver! Sí... ¡Abarra ese camino! Es que eso es normal... Pero te vas por este lado... ¿Qué te vas a recordar eso? A la Messi... No pero... Vete que iba a que sigue... Venía a las siete... A las siete de la mañana... Para acá... Y una muchacha de aquí para allá... Y así como... Haciendo señas... Y así... Cuando desprecio... Caigó con la frente... La señas aquella... ¿Quién era Lulo? ¡Ah! ¡Pero que esperate! ¡Pero! ¡Ey vos! ¡Qué mal! Aquella vez que íbamos para... Para allá para El Salvador... Iba la Yancy... Iba Lulo... Le cayó una llamada... Iba manejando Lulo... Le cayó una llamada... ¡Haló! 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 ¡Ajá! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, hombre... Dígame... ¿Qué es lo que quieres? ¡Ah! ¡Ah! Sí, yo creo que estamos en la casa... ¡Pero! ¡Disculpe! ¿Con quién estoy hablando? ¡Así es lo que eres... No, no! ¡Si! ¡Pero primero le da toda la información... Y dejo que me diga una pregunta... ¿Qué quieres? ¡Cácres! ¿Por eso que te lo bajaste esa vez vos? Sí, Hernando de Javier le hizo chulada de broma. El pollo tuvo alguna culpa porque yo lo contestaba, le dije al pollo, porque yo venía manejando. Yo registraba al dado número de veces. No, carajo, ¿qué vos también? Sí, yo venía manejando también. Como cuatro días antes me había llamado. Entonces yo no me lo vi a este... No, pero sin nombre estaba. Sí, sin nombre. Yo sí, pero mole, mole hiciste esta broma. Yo le he entregado el pollo. ¿Vale hiciste esta broma? Sí, sí. Con la frase que ella fue... ¿Así le hijo es? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Le dice, treinta, treinta. Ah, treinta, treinta. Está rica. Está rica, ahí le dijo. Está rica, ahí le dijo. Está rica, ahí le dijo. Después está de tener una gran risada, ve. Es que es todo hecho. Es que es todo hecho. Yo he tenido también chance. Yo le he llamado a él, al gordomelo, a otro que casi iba. Al gordomelo seguido cae en números nuevos. Cae en números, como a veces cambia y le llamo, pero casi, pero me da lástima después. No, papá, porque es para molestarlo. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Es que es viejo así como Lulo, Pey, camarón, gordo. Es fácil para... Dale paja de bolada, pues sí o no. Dale paja de bolada, bueno. Ahí no le va a conocer la voz, pero es que le va a admitir a Hugo. Con la voz. Esa tiene como la rara. Ya me quería molestar bastante. no pagas. No pagas. No pagas. No pagas. No pagas. Fíjate como levanta a la cámara. Fíjate como levanta a la cámara. No pagas. lo descargamos pues es la misma cosa en el otro video le vas a poder prestar la cámara a Bessy es que no estoy acostumbrado bueno pues chicos creo que ahorita también para mí hasta creo que aquí llegamos ya vaciamos todo el carro vamos a ver qué hacemos adelantito adiós